bueno acá el abuelito pokémonero sin luz tengo tres vídeos hechos para subir pero voy a hacer uno especial para tratar de sacarme la mala leche y la mala onda que tengo por tener corte de luz que aparte es corte de Luzu lo venía anticipando que Luzu no va a ver porque Denor no invierte no arregla no hace un carajo así que bueno este vídeo es para vos Luzu porque voy a explicar lo que no les explica ningún youtuber resulta que están el tema de lo que dicen letrita chiquita que las plumas que las piedras que la segunda generación que hace frío que hace calor acá 40 grados de calor ayer hice un vídeo en la pileta todavía estoy en la duda si lo voy a asegurar o no me parece que sí total me cago en todo así como se cagan todos acá que mañana aumenta la luz todo la porquería igual que en españa porque los gallegos son los inventores de la mierda que hacemos acá en la argentina junto con los italianos españoles italianos y acá el sorete total bueno entonces se me ocurrió hoy a la mañana boludear un rato y mirar a ver qué había de oficial porque leer las letritas chicas la letrita chica también dice que ni antic puede bajar el juego y nos metemos todo en el culo aparte de la escopeta pegarnos un tiro en los huevos y del aburrimiento porque ya no hay más nada que hacer nada estoy eclosionando huevos porque por lo menos da una emoción porque ver un pokémon y cazarlo no sé el otro día lo único divertido que vi fue un alakazam de 2385 le tiré prum se fue a la mierda nunca más lo vi en fin entonces estuve mirando algunas cosas que son muy graciosas y que son típicas del momento que estamos viviendo acá y en el mundo hace poquito en davos suiza fue el foro mundial económico al cual van los presidentes los ministros economía personalidades es una cosa súper top level 45 no de 40 45 y ahí se reúnen todos para definir las políticas económicas que nos van a cagar la existencia en los próximos años en el mundo entonces bueno dije a ver qué hay de novedad y qué hay de cierto de todas estas novedades que dicen que va a haber porque yo insisto que salvo que por ahí haya alguna novedad en para el día de los enamorados en el hemisferio norte que es el que rige el mundo porque el de los hemisferios sur no existimos salvo que nos vayamos a vivir al hemisferio norte entonces no se empiezan a respetar se están cagando de frío por eso hicieron el arreglo con starbucks como en su momento lo dije para que la gente vaya se sienta un café tome y juegue porque salir a la calle yo estuve hace dos años en febrero ahora creo que tengo que ir de vuelta en febrero a nueva york 14 grados bajo cero salí del hotel 30 metros me congelaba y tenía que meterme que voy a jugar que voy a agarrar que cosa que pokemon que no pokemon si ya me aburro me voy a cagar de fría con los dedos para que se me congele así agarrando un pokemon del orto por ahí que ya lo tengo 80 veces bueno entonces me metí a ver lo que dice niantic que es la palabra oficial y lo que dice john hank y ahí me encontré con la sorpresa del mundo del revés le están dando una war prize no sé qué merda viste onda el oscar al juego más pelotudo del mundo que hicieron 70 pelotudos y ganaron 750 palos verdes y que le jugaron 15 millones de tipos de los cuales según lo que calculo quedan 20 20 por ciento o sea 3 millones que yo soy uno de los boludos que sigue jugando hasta que encuentre otro otro entretenimiento con matías jugamos a preguntados bueno en fin bueno entonces me puse a mirar los tweets de niantic eso era el award no sé qué que le iban a otorgar hizo 8950 por el mejor invento del siglo resulta que siguiendo analizando la cosa me encuentro con dos huevadas del 18 de enero dos tweets fundamentales para entender cómo nos toman de mongo estos hijos de puta con este juego del orto que nosotros pretendemos jugar y divertirnos voy a tratar de moverme para que haya más luz acá 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 hay más luz acá quedó mejor mi rostro se ve los ojitos claritos resaltan vieron así miren mis ojitos bueno entonces el tema de luz su es que tengo ocho por igual luz su 8 yo te dije acá al magro city aguante al magro city conseguí todo el otro día te vi de vuelta en el pier con cuatro grados flaco olvidate te escribí te dije escribime nada me voy ahora a hong kong australia y europa completo la poquetex y voy a ser el primer jugador del mundo legal que completa la poquetex vamos a ver si niantic me da un premio patada del orto me va entonces estuve viendo los tweets un tweet decía que el foro este económico de davos sacó un paper que no son los panama papers sino un paper de esos que después se pasan por el orto y no sirven ni para limpiarse el culo con 17 puntos fundamentales de lo que van a ser en la economía mundial de acá al año 2085 y que entonces niantic hizo algo genial en adhesión a eso miren esto es absolutamente genial y esto nadie lo comentó esto luz su no te lo enseña david petit no te lo enseña doctor pollo no te lo enseña eric no sé cuánto tampoco te lo enseña y yo te lo enseño van a poner durante 2017 17 poqueparadas en distintas partes del mundo en conmemoración a los 17 puntos del foro económico mundial de davos suiza importantísimo flaco esto es una esta es una novedad que modifica totalmente el juego imagínense 17 poqueparadas en la loma del orto no importa dónde pero después viene lo más gracioso de todo esto esto donde según reúnen los presidentes macri fue este año fue duhovne este que era comentarista de pagni ahora es ministro de no sé qué porquería economía que lo reputeó macri mal vean los tweets de duhovne de hace dos años tres años puteando lo macri ahora ministro bueno parece que a la gente le gusta el maltrato y capaz niantic piensa eso que a nosotros que jugamos nos gusta el maltrato que hicieron pusieron una poque parada en el centro de convención del foro mundial económico de davos suiza y todos los que estaban a ir determinando ese paper con 17 puntos jugaban al pokemon y saben por qué pusieron el gimnasio ahí para que como un símbolo de llevarse bien los tres equipos el amarillo el rojo y el azul increíble flaco colores primarios ahora van a sacar tres equipos más con lo seguro que seguramente con los colores secundarios ahora el sur no existe 17 porque paradas nuevas esta novedad no la no se la dijo ningún youtuber flaco tomen nota 17 porque paradas nuevas y un gimnasio especial en el foro económico mundial de davos donde se reúnen los presidentes los ministros de economía y todos los hogarca del mundo a determinar lo que van a hacer con la economía todos los años en suiza ahí un gimnasio yo no voy a ir nunca y flaco yo juego el pokemon que mierda tienen estos en la cabeza traeme la escopeta ya ahora les voy a mostrar una cosa muy especial miren este este michu este que tiene ojitos azules como yo este es mi mi amorcito de este buenito y este michu este hijo de puta que no sé miren como ronronea el guacho este este de matías y este viene a la cama y me mea constantemente la cama te voy a matar a vos hijo de puta te vas a ir con niántica la reputa madre que te parió te voy a convertir en un snorlax escuchaste bueno chicos me voy me despido espero que lo hayan pasado bien este vídeo lo voy a subir ya porque me parece fundamental estas novedades flaco es la revolución del pokemon en el mundo novedad total palabra oficial de niantic por twitter 17 porque paradas y el gimnasio increíble no no les parece increíble a mí me parece increíble el abuelito pokemon está loco con esta novedad vamos 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 vamos